Mira, Empare, estamos aquí en el mosaico este, picha. Vámonos para adentro, ¿no? Vamos. Hola, ¿qué pasa, Empare? Sir Cristian, ¿qué pasa? ¿Cómo me habéis llamado? Buenas tardes. Empare, ¿no te has sentado primero aquí? ¿Cómo no se puede entrar, eh? ¿Cómo no habéis entrado con el móvil, Empare? Si me has llevado a tu jefe, que yo lo grabo de esto para entrar a... ¡Que lo deje de trabajar, Empare, que este es su trabajo, olvide de esto, Empare! ¡Qué influente, Empare! Bueno, ¿cuándo se encierra? ¿Cómo, cómo, qué cuando no se encierra? Que yo, te lo dije, Empare, ya es tuyo malo. Que yo te dije que no dijera que ahí están cerrados, picha, que le da los nervios, Empare, que está malo. Mira, Empare, espera, tú. Bueno, Empare, no son, han cerrado un sitio, Empare, que hay que buscar las cosas ahora para salir. Este es un sitio malo. Hacemos unos máquinas, picha, que el cabeza ha encontrado un botón secreto, picha, irá el cabrón, encendió la luz del tiro, irá el hijo puta. ¡Qué máquinas, Empare! Vamos a buscar por aquí, picha, aquí no hay nada. ¡Miche! ¡Miche, irá! Un candado de número. A ver, después del año que yo empecé con la Shari, Empare. Usar códigos que estén en la sala. Ah. ¿Qué fue, 2006? Que el Johnny el Pipo metía los porros en los rodapíes. Ni en la pared ni en el cielo, nada escondido. No, Empare, eso es lo que le dijo el Johnny el Pipo a los monos. Búscate por allí, picha. Que encontrá un dolor. Ahora, Empare, eso es el tiempo que nos queda, cojones. Ya, aparte, ¿para morir? No, como que lo haces para morir. ¿Tú eres tonto o qué? Mira, Empare, lo que hemos descubrido, picha. ¿Eh? Un laboratorio de droga, accidente y todo. Que no, que estás del juego, tonto. ¡Miche, comíte lo que es! Yo cabeza, Empare, que controla la linterna, picha. No, 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 no tienes eso. Quillo, cabeza, deja de ser tonto ya y busca un número para el candado, ¿no? ¿Eres tonto o qué? Quillo, Quillo. Quillo, enciende la luz. Quillo, que está malo de los nervios. ¿Eres tonto o qué, Quillo? Quillo, Empare, el 194. Métela, Empare, Cabeza ya. Cabeza ya, que lo tonto eres. Anda. Cabe ya. Deja la tolla. Eso es ahí, carajo. ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Qué? Que no íbamos contra él, ¿no? Es que no íbamos contra él, ¿no? Es que no íbamos contra él, ¿no? No, Empare, ya hemos encontrado una llave. Ahora tenemos que buscar dónde meterla, picha. A ver, no. Si no relajáis, se acabó el juego, ¿eh? Sí, estamos tranquilos, Empare. Escúchame, busca por aquí, Quillo. Dios, Empare, mira qué pone aquí. Utiliza la cabeza, Empare. Utiliza la cabeza, picha. No somos tonto. Ya, mira. Aguanta. ¿Qué haces, Quillo? Eres tonto, Quillo. Eres tonto, Quillo. Cabeza, Empare. Quillo, Empare, está loco, Quillo. Quillo, Empare. ¿Qué te voy a dar con esto? Te voy a dar con esto en la cabeza y te voy a reventar, suro, nomás. Y yo, que hay que meter la llave, Empare. Ya lo hemos conseguido. Vamos, ya nos vamos de aquí. Dale, Empare. ¿Eso qué es, Empare? ¿Eso qué es, Empare? Ay, 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 qué Dios, qué malo, Quillo, que estoy malo. ¿Eso qué es un dedo, Empare? ¿Qué es, Empare? ¿Eso qué es un dedo? ¿Qué es, Empare, que habéis metido un dedo ahí, Quillo? ¿Estáis locos o qué? Tranquilo que sea, Treso. ¿Y quién es ese, Empare, Treso? Yo que sé quién es, Empare. A mí me digo, ah, que está malo de los nervios, Cabeza. Quillo, Cabeza, Empare, que es de mentirardeo, picha. ¿Verdad, Cristian? Yo no sé, tío, pero que me ha recordado a cuando era chico que me caí con el yo en el pared y me levanté la uña, tío, tío. Quillo, Empare, sacándote aquí, Empare, que está malo de los nervios, que lo voy a tener que llevar los pitas y todo, picha. ¿Eso qué es, Empare?